Cada cuatro muertos en siniestros de motos, hay un chico que no usaba casco. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Sin dudas que la nota positiva que ha tenido para la ciudad de Mercedes este día viernes ha sido esta presentación de un nuevo espacio dentro del Centro Universitario Mercedes. En realidad, la idea de ampliar los servicios para todos los estudiantes que concurren a las clases de las diferentes materias. Estuvo presente en Mercedes el rector de la Universidad de Buenos Aires, el señor Rubén, el doctor Rubén Alliú, quien hizo referencia, habló sobre todo lo que esto genera para los estudiantes. Vamos a compartir primero la palabra del Intendente Municipal y, posteriormente, entonces, la palabra del Rector de la Universidad de Buenos Aires. Es un honor contar con su presencia en esta ciudad por un hecho oficioso, por lo que realmente nos vuelve a llenar de emoción y de expectativas hacia adelante en esta oportunidad que desde el municipio de Mercedes, en una impronta que nos diéramos con alguien que públicamente quiero agradecer que tuvo, tiene y deberá tener mucho que ver con nuestra consolidación de las relaciones institucionales, que es el licenciado Jorge Ferronato, que para quien pido, por supuesto, un fuerte aplauso, porque son las cosas en la vida que paradójicamente se dan las oportunidades que el destino y las cosas quieren que se conjuguen para hacer un aporte al crecimiento de una sociedad. Jorge, más allá de esta responsabilidad que él tiene en el ámbito nacional de ser el director nacional del CBC, bueno, es un convecino que ha visto desde su lugar y su oportunidad ver de qué forma hacía un aporte positivo para nuestra ciudad. Y, por supuesto, ha encontrado en este Rector, Goberna Liu, bueno, lo que para nosotros ha quedado plasmado en la historia y, por supuesto, la seguiremos escribiendo día a día en forma conjunta, no solamente institucionalmente, sino efectivamente, que es coordinar y darnos la oportunidad a los mercedinos de haber satisfecho una vieja demanda de muchas generaciones que plantearon la oportunidad de consolidar un vínculo con la universidad y de llevarlo adelante. Y creo que las dos personas que están acá, junto con algún decano, también amigo de esta casa, que es el ex decano de la Facultad de Veterinaria, Marcelo Míguez, hoy con otro tipo de responsabilidades, el decano de Acronomía, el decano de Ingeniería, que se han ido acercando todos como para ver de qué forma consolidamos esta oportunidad para nuestros jóvenes y esta responsabilidad para el municipio y este orgullo para la ciudad que es tener el centro universitario. Creo que vivenciar en este momento todos con la representación de ustedes, que están aquí en representación de instituciones, pero en definitiva de nuestra comunidad, nos hace vivir un momento emocionante, grato y, como lo dije en algún momento de lo que mencionara, de grandes expectativas para poder seguir contribuyendo a algo tan fundamental como es consolidar oportunidades de formación desde el ámbito pedagógico en nuestra ciudad. Así que, como Intendente Municipal, palabras solamente de agradecimiento. En un momento donde realmente uno está, y no me suele pasar, con mucha emoción por decir que estamos dando nuevamente un paso hacia adelante y que, como sociedad, creo que eso lo tenemos que valorar. Así que, muchísimas gracias por esta oportunidad y este momento. Nuevamente es un placer estar acá en Mercedes con ustedes y siempre es un placer venir acá para cualquier cosa, pero cuando uno lo hace, no voy a mencionar para alguna sota, porque mirándome se imagina cuáles pueden ser. Y con la fama que tienen algunos productos de acá de Mercedes, obviamente. Pero bueno, realmente creo que es un enorme placer cuando uno viene aquí a Mercedes y puede hacer algo en lo cual uno trabaja, en lo cual uno cree y piensa que es una herramienta para un futuro mejor para todos. Y qué mejor que dedicarse a los jóvenes, ¿no? Si bien hay que dedicarse a todos los seres humanos, uno trata, no sé si equivocadamente o no, de apostar más a los jóvenes, porque por ahí los más grandes ya pasamos gran parte de nuestra vida en este mundo y creo que debemos estar preparándonos más para dejarlo que para quedarnos. Pero los jóvenes son los que tienen muchos años por delante y si uno piensa que en el futuro tenemos que tener un mundo mejor, ni hablo ni un país mejor, un mundo mejor, un mundo basado en las personas, en la calidad de la gente, no me cabe la menor duda que nosotros podemos colaborar, pero la misión fuerte va a estar en todos los jóvenes, todos los jóvenes que hoy están. y me parece que lo mejor que podemos hacer por ellos es instruirlos que estudien y que trabajen. Yo creo que si lo hacen y con una formación fundamentalmente teniendo como objetivo que todo lo que hagan tiene que tener un destino que es una persona o un grupo de personas. Entonces eso seguramente los hará sentir mejor como personas y estarán contribuyendo no solamente a sentirse mejor ellos, sino a que todo el mundo esté mejor. y muchas de las cosas que hoy pasan no pasan más, no veamos gente excluida, gente que no tiene para vivir, chicos que pasan hambre en cualquier parte del mundo. Eso realmente lo tenemos que tener presente todos los días. Más allá de que uno no esté pasando necesidades, hay que saber que otros le están pasando y que todos podemos hacer algo para que eso desaparezca lo más rápido de la faz de la Tierra. Así que esa es una misión importante. Y en este sentido nosotros los que estamos trabajando en el sector de la educación, más a nivel universitario, y esto no quiere decir que no nos preocupemos por el resto de niveles, porque lo hacemos periódicamente en la articulación, en ver cómo podemos hacer para que los jóvenes que están en la escuela media lleguen a la universidad, no solamente lleguen, permanezcan y egresen con un título. Porque cuando no egresan, no solamente fracasaron los jóvenes, sino fracasamos nosotros. Desde las autoridades hasta los docentes, cada alumno que perdemos es un fracaso. Cada alumno que ingresa a la universidad y sale con su título es un orgullo y es un logro. Y esto pasa también en la tarea nuestra, junto con los alumnos, de tratar de que esto pase en la menor cantidad de casos posibles y tratemos de que soledad no sea en ninguno. La tarea del docente es dura muchas veces, por suerte ahora los salarios mejoraron, pero los docentes siempre han enseñado aún en las peores condiciones. Y siempre lo han hecho lo mejor posible aún sin nada. De hecho hay algunos lugares donde los docentes siguen haciendo esto sin nada. Sin nada que puede ser un pedazo de pared, a veces con suerte un pizarrón y una tiza o algo para marcar en la pared o en el pizarrón. Y así enseñan. Le enseñan a los que tienen. Y a veces le dan de comer también a los que vienen. Entonces estas realidades son los que tenemos la suerte de estar en algunos lugares donde no tenemos que padecer eso, sino que tenemos la suerte de estar en un lugar que podemos acceder a cierto nivel tecnológico. Tenemos la obligación de no dejarlos de usar. O sea, tenemos que tratar de que los alumnos que ingresan a la universidad o están en todos los niveles tengan la mejor preparación posible. Porque eso no es tu obligación, es nuestro deber. Entonces esto que estamos haciendo hoy, que realmente nos cuesta mucho, porque uno no lo tiene que hacer en un lugar. Lo tendríamos que hacer en todas las aulas de toda nuestra universidad. Lo cual es un desafío importantísimo por los valores que tienen nosotros. Pero esto es una muestra de que vamos a seguir apostando en esto, vamos a seguir haciéndolo. Y también cuando planeamos con Jorge, bueno, ¿y dónde inauguramos las aulas? Y hay algo que a veces se dice en los lugares donde no es Jorge, bueno, hay que ver si cuando uno va al interior o afuera de Buenos Aires, allá es lo mismo que en Buenos Aires. Y una de las ideas es, mira, vamos a inaugurar una en Buenos Aires y otra no en Buenos Aires. Porque creo que eso demuestra también la forma en que uno piensa y hace las cosas. Y uno a veces las dice. Pero yo creo que a la gente se le ha dicho tantas cosas y después no se le hicieron. Entonces a veces necesitamos ver para creer. Entonces nosotros queremos que se vean las cosas para que nos crean cada vez más, que crean que hay proyectos que son creíbles, que son la verdad y que no es una promesa vacía. Y estos hechos ayudan porque las cosas pasan. Quizás no son, como les decía, todo lo que deberíamos tener. Pero como le comentaba al Intendente hoy, y a uno me preguntaba un reportero en una radio, decía, mire, estamos mucho mejor. Ahora, todavía nos falta mucho. Entonces esto es un paso más hacia adelante, bienvenido sea. Y trabajamos también, no solamente para que pusieran esta tecnología, sino que las usen todos, los alumnos, los docentes. Porque sería una pena tener toda esta tecnología, esta inversión, y que no fuese usado a pleno. Y ese es el segundo desafío. Que todos, tanto estudiantes como docentes, puedan usar estas herramientas y familiarizarse con ellas y explotarlas. Porque esto está para usarlo. Una vez que uno lo compró, lo peor que puede hacer es guardarlo y no usarlo. Eso es terrible. Yo lo decía en el día de ayer, estábamos en un barrio, en una zona vulnerable, en Gran Buenos Aires, y le decía, habíamos llevado unos libros porque los chicos no tenían para leer, y entonces estamos haciendo un trabajo. Le decía, mire, espero que los usen, que los gasten y traemos nuevos. Lo peor que puede pasar en un libro es cuando uno pone en la biblioteca de adornos que van muy lindas y ordenaditos, pero en realidad hay otras cosas, adornos más lindos para poner, pero en un libro es para leerlo. Entonces, espero que esto es lo mismo, esto es como si fuese un libro. Esto hay que usarlo. Para aprender, para practicar, para hacer esto, hay que usarlo. Obviamente, con los cuidados del caso, porque tampoco hay que romperlo, pero hay que usarlo. Lo peor que podemos hacer es no usarlo. Así que, esperando que le den el uso, que lo exploten y lo usen, y bueno, algún día cuando se gaste, lo pondremos, porque es así. Pero hay que usarlo. Bienvenido sea si es por eso. Quiero felicitar a los chicos que están acá con las banderas representando a sus colegios, y desearles que tengan un buen final de sus estudios, y que me gustaría que todos ustedes, y a quienes representan, que no están acá, que son cientos y cientos, estén en la universidad. Y les voy a, si querés les digo algo bueno y algo duro. No es fácil. No es fácil. No, 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 nada es fácil en la vida. Es duro, requiere sacrificio, pero obviamente viene la parte buena, no la contracara. Después, uno recibe la retribución. La retribución, que ya les digo, no es solamente personal, porque seguramente todos ustedes que terminen con un título universitario tendrán una muy buena vida. Y la buena vida de ustedes será la buena vida de su familia, de sus esposas, sus maridos, sus hijos, sus nietos, y también de sus padres, que son los primeros en general que reciben, porque a un padre ver un hijo que culminó sus estudios universitarios, en la carrera que haya elegido, es como sentirse realizado él también. Así que, y ni hablar de los abuelos. Así que yo digo, es algo que no tiene ningún desperdicio. Tiene todos los beneficios. Por eso, creo que tanto ustedes, como aquellos que por ahí piensan no estudiar, convenzan a los que estudian. Que no importa la edad, pero que estudian. No hay mejor decisión en la vida que esa para todos. Si quieren, pensando desde el punto de vista egoísta, pero en esto no existe. Siempre se da a los demás. Así que, espero que todos trabajemos para que todos los jóvenes terminen sus estudios, estén en la universidad. Y nosotros estamos dispuestos a ayudarlos. Se tiene un área de extensión, un área de comunicación con las escuelas medias. Así que, acá lo que tengamos que hacer para que un joven estudie, nosotros estamos dispuestos a hacerlo como lo hacemos en otros lugares. Así que, esa es nuestra tarea. Les deseo mucha suerte. Espero verlos en la universidad y que convenzan a todos sus amigos, los que estudian y los que no estudian, que vengan a estudiar. Después de la universidad. Ese es el futuro de nuestro país, del mundo y para todos mismos. Así que, muchísimas gracias y muchísima suerte.